A unos minutos en carro de letra de retabuleo se encuentra un parque muy curioso con temática de dinosaurios. Dino Park es un parque recreativo ambientado como si estuviéramos dentro de la película de Jurassic Park. Incluso aquí en la entrada está Steven Spielberg dando la bienvenida, miren. Hola bienvenidos a Dino Park, están a punto de iniciar un viaje en el tiempo a más de 65 millones de años atrás. Muy parecido a lo que pasa en la película, los dinosaurios no se dejan ver a la primera, tienen que buscarle un poquito para hallarlos. Algo que de verdad hay que admirar de este parque es la atención a los detalles, se nota a leguas que los dueños son auténticos fanáticos de Jurassic Park, la ambientación está muy bien hecha, hay letreros que te advierten de las cercas electrificadas o que no metan los dedos dentro de la jaula porque puede que un dinosaurio te los arranque, eso le da otro nivel de realismo. Miren por aquí hay unas crías, de niño hubiera matado por venir a un lugar como este. El parque también tiene actividades como cocha, canopying, co-cars, pero a nosotros nos llamaron la atención esas esferas inflables que están en la entrada, así que vamos a probarlas. ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de terminar la visita quería agradecerle a un suscriptor, Steven me escribió por Facebook y él fue el que me sugirió visitar Dino Park. Steven tengo que decirte que das muy buenas recomendaciones, ese lugar me gustó mucho y si no hubiera sido por tu sugerencia tal vez nunca lo hubiera conocido. Saben hay algo que me gusta mucho de YouTube y es que esta comunidad les da a ustedes la oportunidad de colaborar en el proceso creativo, como audiencia ustedes dan sus opiniones, preguntan, sugieren y proponen y de ese modo se convierten en co-creadores del contenido, porque no soy solo yo transmitiendo videos para que simplemente los vean, sino que somos nosotros, ustedes y yo creando contenido para el canal. Y creo que eso en ninguna otra plataforma se había podido lograr. Gracias de verdad como les digo por siempre opinar, por preguntar, por contarme sus experiencias y sobre todo por nunca quedarse callados. Lo aprecio muchísimo y siempre lo tomo en cuenta. Como siempre gracias por vivir este viaje conmigo y nos vemos en el próximo video. Adiós y adiós a Spielberg animatrónico.